Un saludo gente, bienvenidos a Path of Exile. Vamos a continuar con el personaje principal, el Overlord X. Tengo aquí el personaje que está en Liga Hardcore, solo os quería enseñar que vamos más o menos igual. Estamos aquí, delante de la barriga de la bestia, con Diala, y aquí lo mismo, ¿vale? Los puntos de pasiva juraría que están igual, quizá uno arriba, uno abajo, pero vaya, está funcionando bastante bien la build. Hay algún ataque que está diferente, porque en cuanto en Garces y Currencies, me va variando la cosa. Me obligan a hacer los metamorfos, ¿vale? Los metamorfos, para sacar ítems. Y bueno, va siendo así un camino un poquito más duro, pero bueno, estamos allí paso a paso. En cuanto a este personaje, pues lo he dicho, ¿vale? Estamos a nivel 40 justos, con 1588 de vida. Los ítems, ya estáis viendo, ¿vale? Que no son los mejores, y hay en Garces, que todavía tengo que aprovechar. Vamos a probar ahora que comenzamos el vídeo, a poner aquí con los de fusionar. A ver si me deja, digamos, unir a estos azules con el rojo, o que quedan los cuatro, con cuatro links, de estos. Tenemos tres, me voy a arreglar uno más, pues ahí se ha podido. Pues ya veis, ¿vale? Se ha quedado como estaba. Y nada, lo suyo sería que lo tuviésemos con cuatro. Este, a la larga, también vamos a tener que tener una pieza de torso con seis, no sé si este con cinco así engarzado. Los guantes también necesitamos que sean de cuatro, y aquí las botas, pues nos faltaría alguna habilidad, a ver si podemos poner algo. Bueno, alguna asistencia. Vale, pues voy a poner esto, por ejemplo. Y aquí, esta es la de exhumar de siempre, si no está a nivel seis. Pues bueno, la ponemos en este hueco. Pero, bueno, exhumar creo que no va a tener ningún papel relevante. En el vídeo de hoy, lo que quiero hacer son los tres bosses que vienen a continuación. Y si da tiempo lo de la prueba del aspirante, y depende cómo vayamos de bien, pues ya hacer el boss final, ¿vale? De la zona. No creo que me dé tiempo al último, al boss final, pero bueno, como mínimo, limpiar esto sí. Y lo del aspirante, yo creo que también daría tiempo. Bueno, hablamos con Diala. Ya nos ha quitado el objeto este que teníamos, la calavera de Kao. Y aquí veremos qué le pasa a mi madre. Reactiva al artefacto. Se acaba de quedar toda chunga. Los engartes o las gemas que tenía por todo el cuerpo, pues bueno, le han desaparecido. Y ya están volviendo. Digamos que está despechada con Malakai, y bueno, nos da la posibilidad de ir nosotros a vengarnos un poco. Hay una cosa importante, que ayer, día 20, ¿vale? El viernes, creo que fue cuando han activado lo de recolectar las partes de los enemigos. Y bueno, ahora va a ser mucho más fácil hacer los metamorfos. Así que, como nos vamos a estar parando cada dos por tres, pues bueno, me voy a decantar hacer alguno ahora al final del camino. ¿Veis cómo se están cogiendo? Pues bienvenido a esto, ¿eh? Realmente ha sido bastante bueno. Os quiero enseñar, para lo que os interese, ¿vale? La configuración del set, las comparaciones. Más o menos todo está igual. Aquí, el ataque del golpe glacial, lo del golem, ¿vale? Con estas chorradas, heraldo de pureza, la maldición allí arriba, aquí choque de hielo para fortificar. Y la reliquia, ¿de acuerdo? Lo de los zombies. Y lo de vórtice. Está todo muy mal engartado, pues mira, porque está muy provisional. Pero en cuanto vayamos a hacer malakai, me lo cambiaré para Izaros, creo que no va a hacer falta. Porque vamos con una diferencia de nivel considerable. Es a nivel 33, supuestamente. Y con nivel 40, pues yo creo que le aguantaremos casi todo. Como os comentaba antes, voy muy mal de Quarrens. Sí, me sorprende que el inventario esté tan vacío, pero bueno, supongo que es normal. Por lo tanto, me voy a dedicar a coger todo lo que vea impiecesible. Sin estar parando mucho el ritmo, pero bueno, quiero decir que si salen los orbes de joyeros es obligatorio cogerlos. Casi cualquier cosa que me valga la pena, ¿vale? Una pieza de armadura de estar con orbes automáticos. Pues lo mismo. Y no les aprovechar nada, que veamos que no le podemos utilizar, ¿eh? Me agastamos un poquito más rápido. Y yo creo que podremos llegar fácilmente a los tres voces. Bueno, pues se nos aparece antes de que dejemos la zona. Perfectísimo. Ya estáis viendo, ¿vale? Objetos monetarios. Me interesa sobre todo piezas de armadura, ¿eh? Si me salen cosas de armadura, pues es lo que elegiré. Bueno, ya estáis viendo. Estáis viendo. ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! ¡Lipme's sin thinkadores! ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! ¡Lipme tú! Pues se le mata bastante fácilmente, ¿de acuerdo? Vale, esto. Vale. Sigamos. Y si estaba pensando en lo de Tane, ya tendremos algunas cosas. A ver, siempre os podéis esperar para sacar más objetos. Vamos a mirar aquí si tenemos alguna de la historia. Vale. Esto puede estar bien. Esto mismo. Vale. Le vamos a dar así por no perder mucho tiempo. Aquí nos sale un metamorfo, creo que pega un poquito, pero bueno, no lo hagan los tiempos. Me voy pegando a vortices con esto, con choque de hielo. Mientras mantengo el ataque principal me voy curando ahora. Y ya está. Vale. 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 Venga, pues vamos a ponerle este punto de pasiva. me toca comparar si con el otro personaje estoy un poquito mejor en cuanto a las pasivas no sé exactamente por qué deberán haber algún par de misiones que con esto no había hecho pero bueno tendríamos que estar bajando por aquí después vale esto también me sirve porque quiero mejorar las resistencias elementales en algún momento así que esto perfecto esto también nos puede venir bien aquí están todos los círculos de aumento de vida que están bastante bueno yo creo que como mínimo voy a hacer este círculo de aquí entre las resistencias elementales también me va a merecer la pena como os decía y después estaba viendo estos que ya los necesitaría también para poder subir y hacer alguna historia más de acuerdo bueno iremos viendo le aplicamos el punto y eso haciéndolo de abajo lo que tenemos por ahí aquí algún enemigo de estos raros. No lo estoy viendo. Y este, Imperial de Tom. Un par de osias y un par loco. Y aquí, pues creo que lo vamos a dejar nada más. Y como antes, ¿vale? Si nos aparece Tane directamente, pues bien. Y si no, lo activamos nosotros antes de salir. ¿Ves, herético? Mi dios toma buena atención de mí. Ya no me acordaba que estaba este tío aquí. Nos pega bastante bien. Nos pega bastante, bastante bien. Muy bien, aquí está. Hay que evitar el láser este, que es bastante jodido. Igual que los vórtices de aquellos, que vamos pegando con los vórtices. Esto de aquí, vale, hay que evitarlo. Supongo que va hacer ahora alguna historia, el ki-8 por aquí. Y bueno, me he comido uno. A volverle a pegar. Y va a volver a cerrar el láser, ¿de acuerdo? Venimos por aquí. Ahora estoy con la rueda del medio para que no se me encalle. Hace como dos vocecitas. Nos apartamos de aquí del vórtice este. Y pega bastante, hay que ir con cuidado. No tenemos muy bien las defensas ni físicas ni elementales. Pero bueno, ahí está. Puedo haber rechazado a tu dios muerta. Pues muerta. Os quiero enseñar esto, que vamos muy mal en cuanto a resistencias. Bueno, podríamos ir peor. Con el otro personaje yo creo que estoy peor, que estoy a 30-40. Y aquí, bueno, no hay ninguna que esté capada. Están mejorables. Bueno, de lo de piedad. Nos ha aparecido aquí. Nos la cargamos de nuevo. Fue Melakai quien me acercó a mí, quien me rompió en un maldito. Me hizo esto. No soy una esposa de maldito. No, no soy una esposa de maldito. Me ofrezco todo. No, no soy un maldito, pero no estoy de una esposa. Me ofrezco y me ofrezco a la esposa de maldito. Pues, continuemos. Esta sí que es la zona final. Aquí deben estar los tres voces, si no me equivoco. Con los órganos. Tendremos un traslocador. Por tanto, voy a vender este también. Y continuamos con la historia. A ver. ¡Pieta, mi Dios! Estoy seguro que te revelarás tu propósito en el tiempo. ¡Pero que lo veáis rápido! El núcleo negro, el último esfinte. Aquí piedad. A ver, supongo que nos pedirá ahora que vayamos a buscar las cosas. Y eso, los tres impíos. Y perfecto. Voy a venderlo en segundo, gente. Pues seguimos. A ver, por aquí creo que era todo en la vuelta. Vamos a comenzar por esta zona. Teniendo las resistencias por lo menos a 60 no me voy a preocupar mucho más. Pero vaya, si en hardcore lo tengo peor, si me va a tocar hacer paradillas y mejorar lo que toque. Sabemos que uno de los bosses va a pegar a rayo, el otro no sé si es físico y caos. Y después el tercero es a maldiciones. Y quizás se me olvida algún detallito más, pero bueno. Vamos a ver si esta es la primera y es la de rayo que creo que sí. Exactamente. Y bueno, hace la invocación de libros. No tenemos que estar aquí donde están los libros que me va golpeando esto. Los ataques a distancia pegan pero tampoco son la hostia. Y después tengo que hacer una onda expansiva o un ataque diferente. Lo de los libros para mí es bloqueo. Ahí está. A ver. Ya la tenemos medio muerta. Casi sin preocuparnos. 1656 de vida. Cogemos las entrenas de Malakai. Bien. Bastante fácil. Pensad también en las pociones. Que esto quizás es lo último que se va mejorando. Pero bueno, yo llevo aquí pociones que creo que están bastante bien. De 1500, 880, de 1000 por aquí. Esta es... Bueno, esta es malilla. Pero bueno, tiene lo de ensangrado. Y esta es instantánea. Bueno, ahora sí, se nos ha activado. Me voy a esperar más porque a lo mejor hacemos un boss o con los tres posicionados o con un mínimo con dos. Lo de lo que os decía. Vale, creo que solo aplica maldiciones. No sé si tiene algún tipo de daño elemental. El físico ya es bastante asquerosillo. Y bueno, va poniendo... Depende de las zonas que estás. Aquí veis, en el centro se combinan todos. Aquí se evoluciona vulnerabilidad y debilidad. Por eso, si se pone en el centro, pues... Mala cosa. Escoge del sitio que más os guste. Y le pegáis detalles. Una maldición. Vamos pegando. La regeneración... Bueno, iba a seguir, no está mal. Tampoco es la hostia. Pumones de maldición. Embrace la muerte, Doirdre, porque tu piel fue tu maldición. ¡Echo! Pues maligarón, a ver... Echa sus minas, que ya parecen de caos por el color, se le mata bastante bien, aquí alguna maldición, a ver qué es esto, suelo prefanado. Si que hay cositas que se nota que no estamos del todo bien subidos, pero bueno. Me importan ahí bastante con las pociones, no sé si es por los elpirros en sí, o la armadura, o bueno. ¿Cómo podría haber hecho a ti... ... into a wonder? Tus talentos de Dios fueron perdidos, Malagaro. ¿Qué razón debía ser? Pues genial, a ver si este tío viene aquí. No sé si es cuando ya se completa una vez que se da de venir. Pero en este caso, por la distancia, por lo que sea, ha venido. El tema va a ser, a ver si podemos hacerlo... ...uno de cada. Si a Ron y Doirdre, pero no, no nos lo fusiona. Arroja armas raras... ...tanto uno como el otro. Bueno, vamos a hacerlo así medio decente, dos bosses en uno, ¿de acuerdo? Y el otro después lo hacemos con las restantes. No, no, no. Estos vengan a trabajar... No, no, no... No, no, no... No, 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 no. Aquí duele, llegó a rayos. Uff, muy bien. Muy balanceado ese ataque. Nos alejamos de aquí, que lo suelta todo de una tacada, me cago en dios, vale, pues me cago en dios. Bueno, tendríamos que estar entregando los órganos y con este tío vamos a poder... Que ya creo que no se puede mal, ¿no? Pues era una elección. O sea, Rol no duele, supongo que habrá sido. Y nada, se queda ahí. Vamos a hacer lo de la prueba del aspirante. Primero hablamos con piedad, a ver si nos quitan los objetos estos, que si no van a ser un incordio para después. Y lo dejamos ya preparado. Así que nos ha desaparecido lo que teníamos aquí, así que perfecto, ya está abierto. Y nada, nos vemos ahora de seguida aquí en la plaza. Pues venga gente, a ver, estamos justo aquí en la entrada de la prueba del señor, el laberinto del señor. Tendremos activado esto, esto es para la segunda parte. Y bueno, lo seleccionamos y para adentro. Va a ser un paseo, digamos, un camino bastante lineal, por decirlo de alguna manera. Para llegar a Ítaro, avanzar de zona y llegar a la fase final. No me voy a entretener ni en cofres, ni en historias así raras. Es más que nada por sacar ya las primeras mejoras de personaje, de especialización. Y poder ir a Malakai un poquito más definitivamente. Además, lo que os decía, así acabamos el vídeo con alguna cosa que valga la pena. Me da tiempo a mejorar las características, o sea, los engajos del personaje. Y me mejoro esto, digamos. Quizá ya pone rendidura con lo de la maldición, pero creo que a las maldiciones, o sea, aquella existencia todavía no está disponible. Una receta de fabricación también. Pues todas las resistencias. Genial. A ver, eh... Me gusta mirar estas historias. Tenemos reducción estimada de daño físico del 35%. Ahí... Bueno, en la partida anterior, en la liga anterior, estaba aquí consiguiendo 90% con lo de las cargas y con lo de las horas de armadura y tal. 35% pues bueno, no es mucho. Y vamos a ver qué tal funciona. Después los elementales, creo que no tienen interés aquí, el daño físico puro y duro. Le vamos a atacar a mucho melee, sin que nos ataque aquello a distancia, que hace la guardiana, como se diga esto. Y evitando eso, eh, que moréis a golpe de espadazo. Creo que es todo correcto por ahora. Una maldición. Y si aguantamos este ritmo, pues bien. Vale, me podría poner a la espalda. Estos golpes son los que no quiero que me den. Lo demás me lo suelen. Los bichos pequeños los vamos matando con esto, por ejemplo. Maldición por aquí. Vórticio no lo debería dejar de estar utilizando. Vale, me quería meter una carga. Lo hemos bajado ya suficiente. Bien, un guardián de la diosa por aquí. Y otro por aquí. Vamos excelente de nivel para hacer esto ahora mismo. También nos van a aparecer los portales igual que antes, con los guardianes de la diosa. Va a ser calcado esto, eh. A ver, me pongo primero por la espalda. Que haga un girito. Maldición, maldición, maldición. Y a pegarme. Veo que tienen aquí las ayudas extrañamentales. No sé si me merece la pena. Bueno, vamos a continuar estando melee. Genial. Y ya está, ya le hemos bajado. Tío, se me va a jugar. Tío, se me va a jugar. Bueno, y parece que llegamos. A ver. Perfecto. La última prueba del aspirante, gente. Y tendremos mejora para guantes, lo que es. Más lo de los puntos de especialización. Os quería enseñar esto. Lo aprovecho ya. Veis que no tengo... O sea, tengo cositas, pero tampoco es que sea una hostia. Estos me interesan los de reforjar las uniones. Veo que no, que no tengo ni una. Y toca ir haciendo por eso, ¿vale? O ventas de orbe de joyero, o parmear cosas. Es que no queda otra. Bueno, esto lo podría dejar porque igualmente, aunque coja cosas aquí arriba, no me voy a llenar. La prueba es esta, ¿vale? Es un poquito más especial. La última fase tiene las trampas incluidas. Más los esbirros que pueda querer meter. Y claro, ya estáis viendo cómo le baja la vida. Le pongo una maldición más. Me van ayudando los zombies, los golems, los fantasmas y... Y los campeones de luz. Como si hiciésemos palomitas. Llave de tesoro. Vale, genial. Dos llaves de tesoro. Perfecto. Y bueno, con un poquito de suerte, pues nos llevamos un poco de corren, ¿sí? A ver. Un anillo, otro anillo, por aquí. Primero, lo importante, gente, alzar de ascendencia. Lo tenemos. Un guardián como antes. Ascendemos, no sé si le tengo que dar ya. A ver. Pues nos vamos a poner... Esto de aquí. La regeneración. Cada cinco segundos regeneras un 30% de vida durante un segundo. ¿Vale? Mejor imposible. Y ya estamos, ¿no? Por ahora. Bueno, pues esto por un lado. La fuente divina. Esto es para mejorar ahora mismo guantes. Después cuando hacemos el laberinto un poquito más difícil tenemos botas y después un poquito más difícil ya casco. Y el último, el eterno creo que es, pues tiene las mejoras pero de nivel un poquito superior. A ver, esto lo vamos a poner aquí. Que no hay ahora mismo guantes que le hagan la competencia. Bueno, si no lo puedo ya repetir. Esto tampoco es problema. Mira, vamos a poner el club. Activa palabra de reflejo al ser golpeado. Me encanta esta habilidad. La veremos quizá en el siguiente vídeo seguramente. Mira, me han salido dos llaves del tesoro más. Eso quiere decir que parmeamos esto. Otro cofre y dos cofres más, por ahora. Pues ya tenemos todos los cofres estos abiertos, ¿vale? Dos llaves del boss más dos que nos han salido, creo que en este de aquí. Pues los cuatro que acabáis de ver. Hay que, bueno, o sea, a mí me gusta llevarme los objetos amarillos, los raros, más los anillos o los colgantes porque ocupan poco espacio. Y aparte, los que puedan tener el triple engarce, guardar orbe de estos climáticos. Que veo que ya no quedan ninguno más, ¿de acuerdo? Vale, pues nos vamos, gente. Si me dejo alguna cosilla, tampoco viene de aquí. Y lo dicho, ¿vale? Ahora mismo estamos con la misma build de pasivas y cuando le dais aquí, pues aparece lo de la ascendencia. Tenemos un poquito más de armadura, un 14%, esto no creo que se note mucho. Hemos pasado de 35 a 36. El escudo de energía, ¿vale? También nos ha aumentado, hay que mejorarlo bastante. Pero bueno, es que estamos muy centrados en vida ahora mismo. Y aparte, 0,5 de vida regenerada por segundo, ¿eh? Y después la grande, es la que estaba leyendo antes. También tenemos efectos de maldiciones sobre ti, reducidos un 25%. Por ejemplo, contra Doedre, bueno, Doedre yo creo que no, porque eran maldiciones allí en zona. Pero bueno, tenemos reducción de maldiciones. Y cada 5 segundos eliminan las maldiciones y el cheque elementales que te afectan. O sea, bastante guay, ¿vale? Luego de congelamiento o escarchamiento, no sé cómo se dice. Cuando nos queman y cuando nos electrocutan, pues se nos va quitando. Me gusta bastante esto del personaje. Está muy enfocado a armadura, que esa es la contra que tiene también, ¿vale? Todos los puntitos estos pequeñitos. Si os fijáis, pues bueno, va mejorando armadura, armadura y armadura. Y a la larga, esto no es que sea muy bueno, pero vaya. La contraprestación, pues son estos nodos grandes que sí que están bien. Recuperación de vida. Aquí resistencias elementales. Bloqueo. Y esto era más daño, como si fuese para Raid, ¿vale? Y en nuestro caso, como vamos con el bierro, pues también nos viene bastante bien. Y lo dicho, gente. Bueno, nos quedamos por aquí. En la siguiente partida, en la siguiente vídeo, vamos a hacer Malakai. Ahora sí ya. Que vamos preparados. Me miro un poquito todas las habilidades, a ver qué puedo mejorar. Y yo creo que lo haremos a la primera. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.